La preocupación del sector tabacalero es por distintas cuestiones, digamos, si bien es cierto, es afligente el tema de la obra social, no es menos afligente el problema de que a nosotros se nos está alegrando un plan de 205 millones que tuvimos que haber cobrado antes de los días de fiesta, o antes de fin de año, y al día de la fecha todavía no tenemos, digamos, la plata a depositar, si bien es cierto ahora salieron de parte de la Secretaría a decirle que nos van a mandar 50% del monto total, digamos, de los 205, pero hasta este momento todavía no depositan los recursos, dado que están analizando unas rendiciones que el IPT debía, debía haberlo hecho y no lo hizo en su momento, y bueno, ahora para enviar esos fondos le exigen hacer esa rendición y nuevamente los productores tenemos que estar pagando las consecuencias de los funcionarios que no hacen las cosas como tienen que hacer y el productor está en el medio sufriendo. tenemos la promesa de una reunión que tuvimos hace más o menos 20 días con el señor gobernador, donde se comprometió en casos que necesitemos y no recibamos los recursos que nos corresponden del FED, de la plata del Fondo Especial del Tabaco, que nos daría alguna mano. Obviamente estamos también haciendo la gestión a nivel nacional, a ver si es que se puede conseguir que se nos transfieran esos recursos, y si no seguramente vamos a recurrir al señor gobernador para que nos tire un cable, como se dice, usualmente para no tener que cortar el servicio. No, no, no.